Bueno, pues quizás el autoritarismo de Sánchez dentro de sus propias filas le impida o pueda permitir que ninguno de sus afiliados o sus cargos públicos sobre todo, porque afiliados sí, pero cargos públicos probablemente no puedan criticarle, pero yo sí voy a poder hacerlo porque a mí me parece que Sánchez se ha convertido y ha hecho de la mentira una costumbre, nos tiene acostumbrados a mentir siempre que puede, negaron la amnistía, igual que negaron los indultos, también negaron que iban a pactar con Bildu en Pamplona. Este es el pacto, la primera consecuencia del pacto de los encampuchados y yo considero que este pacto es el más miserable que nunca ha hecho Pedro Sánchez, creo que ha cruzado una línea roja que no se debería de haber cruzado y esto que ha argumentado son básicamente falsedades, son mentiras, él no conoce ni cuál es la situación del ayuntamiento de Pamplona, no sabe lo que está pasando en el ayuntamiento de Pamplona, hoy lo que hemos visto ha sido el primer pago para aceptar los votos de la sesión de investidura, de la investidura de Pedro Sánchez por parte de Bildu. Ahora, yo la pregunta que me quiero hacer y le quiero hacer a la sociedad general, si Sánchez ya escogió socio prioritario en el país vasco y en Navarra, que sea Chibildu, que se lo vaya haciendo mirar muy bien el PNV, que es lo que puede pasar de aquí a, dentro de unos meses que tendremos las elecciones vascas. Es la pregunta del millón, si el Partido Socialista echa al PNV del gobierno vasco, ¿habrá moción de censura? Vete a saber lo que pueda pasar, lo que está claro es que ni Pedro Sánchez ni Bildu son de fiar, puede pasar cualquier cosa, yo no sé si habrá moción de censura o no habrá moción de censura, es un supuesto del que no tengo ni idea, de lo que sí tengo claridad y he visto lo que está pasando, que los pagos se están haciendo, es decir, se está cumpliendo en la hoja de ruta de las cesiones y concesiones de la investidura de Pedro Sánchez, tanto a Puigdemont con la Anistía y a Esquerra Republicana, como a Bildu, y es que, bueno, la entrega está claro, que se ha producido en el día de hoy con el Ayuntamiento de Pamplona y tengo el firme convencimiento que si dada una supuesta investidura del País Vasco y un cambio en la lenda garicha, el PSOE tiene quién es su socio preferente y quién es su socio preferente. Lo cual, recalco y remarco, me parece miserable, es una línea roja que nunca se debería de haber pasado, dar el gobierno de una capital a un partido que llevaba asesinos en sus listas, que estaban formados por asesinos, que lleva, bueno, el día que se presentaron las elecciones municipales, lógicamente, que han engañado a todos, se han estado esperando desde la celebración de mayo hasta la actualidad, qué casualidad que es cuando se tienen que consumar los compromisos adoptados. Además de que lo que me parece absolutamente vergonzoso es el proceso de blanqueamiento a quien nunca se debería de blanquear. Pedro Sánchez tejió un muro donde, como ya he dicho en otras ocasiones, él está adentro y ha decidido meter a aquellos que están en un partido que no ha condenado el terrorismo y que entre sus filas iban los mismos que mataron a muchos compañeros de partido.